¿Qué ha sido de... el San Diego Chicken? Una de las mascotas más emblemáticas del béisbol y que se hizo famosa siendo el azote de umpires y jugadores rivales en los encuentros de los padres, es el legendario San Diego Chicken. Pero, ¿y qué ha sido de... el San Diego Chicken? Contrario a lo que muchos pensaban, el San Diego Chicken no es la mascota oficial de los padres, incluso su mascota, un fraile, no es lo más gracioso de este mundo, podría decirles que es hasta aburrido. Pero, por allá de junio de 1979, apareció de un huevo gigante este pollo que puso de cabeza a todo mundo con sus bromas. Les digo que a todo el mundo, porque en realidad, una vez que se hizo famoso, ofreció su espectáculo por distintos lugares de Estados Unidos y también en diferentes países. Empecemos desde lo básico. ¿Quién está detrás del San Diego Chicken? Su nombre es Ted Gianolas, un hombre que en 1974 aceptó, a cambio de dos dólares la hora, vestirse de pollo para una estación de radio de San Diego e ir al zoológico a regalar dulces y huevos de pascua. Luego de que completó su misión en el zoológico, se ofreció para promocionar la misma estación, pero en el Estadio de los Padres. El propio Ted confesó que solo quería entrar a ver los juegos de béisbol gratis. Años después, ya era tan popular en la tribuna que el entonces presidente de los padres le sugirió que bajara al campo para realizar sus rutinas. A partir de ese momento, el éxito se vino como una avalancha. Entre sus rutinas más famosas está la de niños que, disfrazados también de pollo, aparecen como sus hijos y hacen de las suyas. Entre esos pequeños disfrazados de pollo, también han estado algunos jugadores como Tony Wynn Jr. y Nick Swisher. Actualmente, Ted Yanolas tiene 65 años de edad, pero sigue dando sus shows con el San Diego Chicken. En el 2019, apareció de nuevo en un juego de los padres en el que regalaron un bobblehead con su figura. Como era de esperarse, fue ovacionado por un estadio repleto que ansiaba volver a verlo. Esta vez, lo hizo de manera espectacular. A bordo de un camaro convertible 67, le dio la vuelta al campo y dio su show. No tenía la misma energía de siempre, pero dejó ver que la gracia sigue intacta y su gente se lo hizo saber con risas y aplausos. Esa era su noche, era su estadio y principalmente era su público. Ese al que por muchos años hizo salir con una sonrisa, sin importar si su equipo había ganado o perdido.